Hola y muy bienvenidos a mi canal, La Fonda de Bruno, donde el día de hoy no iba a grabar video, solamente iba a grabar un TikTok presentando mi nuevo machete, pero en la tarde mi hija me mandó un mensaje, hay que preparar unas hamburguesas, tú encárgate de la receta, yo tengo carne de venado y pues vamos a preparar hamburguesas de venado. Intento y pretendo que sean lo más simples posible, porque tenemos que rescatar y destacar el sabor a venado, es una carne magra que casi no tiene grasa, voy a utilizar bastante más grasa de la que utilizo habitualmente y espero no cargarla mucho en especias, va a ser una hamburguesa sencilla, tengo pensado espinaca, jitomate, tomate, cebolla y pues lo básico de especias. Quiero jugar con sabores cervales, es un animal silvestre y pues sin alargarme mucho y si quieres ver cómo queda la receta, acompáñame, a ver. Entonces vuelvo a repetir, la hamburguesa la que vemos sin complicaciones, con ingredientes lo más sencillo posible. Voy a utilizar romero y ajo, que no van a ir directamente en la carne, ahorita lo van a ver. También vamos a utilizar morrón, como siempre lo digo puedes utilizar el chile que más te guste, si te gusta este pues úsalo y pues vamos a sacar nuestras rodajas al gusto. También algo de cebolla no vamos a necesitar mucha y si te gusta la cebolla le pones, si no, pues no. El tomatito que no puede faltar en una hamburguesa. Algo de tocino que vamos a estar dorando, a mí me gusta abrirlo así. También tengo pan francés, un clásico de mi pueblo, de Teocaltiche, y yo sé que debo el video de este pan francés, próximamente lo voy a subir. Lechuga o espinaca, le aporta algo más de sabor y textura a la espinaca. Papas congeladas de supermercado en gajos. Sal y pimienta y el estelar, nuestra carne de venado. A la cual le vamos a agregar un huevo, una pizca de sal, mucho ajo granulado, pimienta también bastante y mezclamos. Es una carne total y completamente magra, no tiene nada de grasa. Como vieron, quedó un poco aguadita por el huevo y la textura de la misma carne, así que voy a agregar algo de avena para que absorba esa humedad y tomillo. Sé que los que saben de comida no utilizan tomillo y romero juntos, pero ahí va. También agrego chile chiltepín. Mientras tanto, pongo a cocinar mi tocino. Y caliento algo de aceite para ir preparando las papas en gajo. Si quieres ahorrar algo de grasa, pon las papas directamente en el horno. Y vamos a estar a la vuelta y vuelta hasta que el tocino quede crocante. Si te gusta suave o si te gusta más durito, pues déjalo a tu gusto, al fin y al cabo. Estaban todos pensando que iba a ser un pinche chistón, amada y alquilada. Terminan estando regañados sin silencio. Seguimos meneando nuestras papitas para que queden cocinadas y doraditas. Sacamos el tocino. Agregamos más mantequilla. Lo dije desde el principio, voy a utilizar bastante más grasa de la que utilizo habitualmente. Luego pasamos el romero, dándole unas pinceladas con romerita a nuestra plancha, a nuestra sartén. Hubiera mejorado bastante de haberlo hecho en una sartén. Agregamos también el ajo y la hamburguesa, que me quedó mal. Se me espansurró y se me cayó, pero van a ver que más adelante me quedan mejor. Impregnamos con la mantequilla, la grasa del tocino, nuestras hamburguesas. Obviamente ayudados con el romero, como pudieron ver. Y dejamos ahí que se cocine. Esta carne no la vamos a dejar punto medio. Quiero que esté total y completamente cocida. Porque al ser un animal silvestre, pues no sé lo que pueda haber ingerido. Si tenga parásitos de algún tipo. Entonces, por seguridad, lo mejor va a ser que quede bien cocida. Ya cuando estén doraditos, le damos la vuelta. Pueden ver que se redujo bastante el tamaño de las hamburguesas. Incluso, bueno, ahorita le gusta. Agrego algo de queso tipo manchego. Dejo cocinar. Ya cuando estén totalmente cocinadas, retiro del fuego. Y con un poco más de mantequilla, agrego mi famosísimo pan francés. Dejamos dorar un poco. Una vez tostadito, retiramos para empezar a armar nuestras hamburguesas. No tiene nada de ciencia. Algo de mayonesa industrial. Un poco de mostaza. Agregamos espinaca, la cebolla, el tomate. Un chorrito de ketchup y armados. Ya por último, nuestras papitas en gajo. Las cuales también vamos a bañar en ketchup. Y listo. Vamos a disfrutar. Así ha quedado mi hamburguesa. Es una hamburguesa de venado que no tenía contemplado prepararla. Preparé varias para unos amigos. Esta es la última. Y pues voy a probarla. Tengo mucho que no provocarme de venado. Como pudieron ver, fue bastante simple. Utilicé avena en lugar de harina o pan molido. Pretendía preparar una smash. Por eso la utilización del romero y el ajo. Que al final me salió el tiro por la culata. No la preparé como tenía pensado. Mis amigos ya las probaron. Y me dijeron que quedó bastante, bastante bien. Creo que rescato los puntos básicos. Ahorita que ando de tour. Probando hamburguesas. Y con menos elementos. En esta ocasión siento que menos es más. Entonces, tomate. Espinaca. Siempre lo menciono. Lo menciono con mis amigos. Y estoy en la idea de que la espinaca le va mejor a una hamburguesa. Que en algún video anterior ya mencioné. Que la lechuga ayuda a dar esa frescura al paladar. Pero repito. Jitomate, cebolla, espinaca. En esta ocasión no estoy utilizando tanto chile. Poquito chiltepín para darle un toque. Pero creo que es la preparación menos picante que he preparado. Las papas son papas en gajos. De las que venden en el supermercado. No solamente para no perder lo clásico. Así que vamos a disfrutar. Ah, por cierto. El tocino. El tocino me quedó perfecto y en su punto. El tocino quedó perfectamente crocante. Como pueden ver, sí quedó como para una foto. Quedó bonita. Se suaviza bastante el sabor del venado. Está presente muy en el fondo. En mi caso no quedó tan cargada de romero. O como me encanta romero, no lo sentí. Ajo apenas, apenas presente. La verdad quedó deliciosa. Y quiero mencionar algo del cual les debo video desde la torta al bañil sobre esta chulada. Esto es un pan francés. Vean, es bastante esponjoso. Este es un pan francés de Tocatiche. Me ha tocado ver que en muchísimos lugares hay pan francés. Imagino que cada uno es espectacular. Cada uno tiene su historia. Pero les prometo un video sobre el pan francés de mi pueblo. Tocatiche. Porque también tiene historia y es muy, muy reconocido. No voy a decir que internacionalmente reconocido. Pero sí, creo que es internacionalmente reconocido. Y creo que va a juego. Va a punto con nuestra hamburguesa de venado. Creo que no hay nada más que mencionar. Me quedó riquísima. Es una de las mejores hamburguesas que he hecho. Y sobre todo por la simpleza. Parecerá algo elaborado. Pero realmente fue una preparación muy, muy simple. La hice a contrarreloj. Quedó bastante, bastante buena. Así que los invito a prepararla. Por cierto, recuerden que esto es la fonda de Bruno. Donde ni es una fonda, ni Bruno cocina. Y muchísimas gracias por ver. Hasta luego. Videos anteriores, próximos episodios, aquí. Se suscriben al canal por ahí derecho. Dejan like, comenten y hasta luego.